Cordial saludo. Mi nombre es Rolando Orozco, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Cohorte 5. Tutor, el doctor José Alberto Cristano. A continuación realizaré la presentación de mi intención investigativa, titulada Constructos Teóricos desde las Representaciones Sociales de los Docentes para Fortalecer la Enseñanza del Concepto de Fracción en una institución de básica primaria en Colombia. Entender y enseñar son acciones de cierto grado de complejidad que trascienden los niveles teóricos. Comprender el significado de cada término desde la visión del sentido común implica analizar la forma en que las personas participan en diversos grupos y sectores sociales. Al enfatizar en Educación Matemática, conjugamos los conceptos y roles que desempeña el maestro, que es el encargado de transmitir el conocimiento con la utilización de estrategias didácticas que le permitan a la estudiante aprender de manera significativa, sin embargo, encontramos gran dificultad en el aprendizaje del concepto de fracción para alumnos y maestros de educación básica. De aquí la importancia de interpretar las representaciones sociales de los docentes frente al concepto de fracción y así analizar la forma que aprenden y cómo es el proceso que han transmitido desde sus roles de docentes a sus estudiantes. Planteamiento del problema Analizando los bajos resultados académicos en Educación Matemática, tanto a estudiantes como a docentes en ejercicio, percibimos que cada sujeto, de acuerdo al rol que desempeña, percibe los conceptos de manera diferente, en este caso, las matemáticas. Debido a la forma estructural que se imparten, algunos pueden encontrarlas fácil y divertidas, mientras que otros pueden percibirlas con cierta dificultad y aburrirles. Ciertos estudiantes pueden tener una afinidad natural por las matemáticas, pueden disfrutar al resolver problemas e encontrar soluciones. Sin embargo, otros pueden tener gran dificultad para comprender los conceptos, sintiéndose frustrados y desmotivados. La forma en que los estudiantes perciben las matemáticas pueden estar influenciadas por la forma en que se les enseña, la relevancia percibida por las matemáticas en su vida cotidiana y su nivel de confianza en habilidades matemáticas. La importancia de interpretar la realidad social de los individuos de manera individual, colectiva y cultural, es una herramienta que nos permite entender y establecer juicios que nos ayuden a contribuir. Esta herramienta se denomina Representaciones Sociales y fue introducida por Moscovich en el año 1961. Mediante el desarrollo de la investigación podremos dar respuestas. ¿Será posible fomentar el proceso de enseñanza del concepto de fracción desde las representaciones sociales de los profesores? ¿Se podría develar las acciones y procesos que repercuten en la enseñanza del concepto de fracción en los profesores del contexto de investigación? ¿Cómo se construye la representación social del concepto de fracción desde la visión del docente? Finalmente, generar acciones en beneficio de la enseñanza del concepto de fracción a partir de las representaciones sociales. Objetivos Objetivo integrador Presentar constructos teóricos para fortalecer la enseñanza del concepto de fracción desde las representaciones sociales de los docentes de una institución educativa de básica primaria en Colombia. Objetivos concretos Interpretar Interpretar la esencia de la experiencia de los docentes en relación con la enseñanza del concepto. Identificar los elementos comunes y divergentes que influyen en las prácticas pedagógicas desde las representaciones sociales de los docentes. Elaborar constructos teóricos para fortalecer la enseñanza del concepto de fracción desde las representaciones sociales de los docentes de una institución educativa de básica primaria en Colombia. Justificación Esta investigación Hay que mencionar que es una interpretación del concepto de fracción. También debemos resaltar la metodología que utilizó para recopilar información. Esta es la resolución de problemas que utiliza para categorizar los niveles desde el inicial e ilógico hasta el más completo nivel de razón. Mejía 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 Estas investigaciones Estas investigaciones se encuentran en el modelo cualitativo y la fenomología es su fuente inicial. Sustento epistémico y sustentos teóricos. Duquesne, quien se refiere al concepto de representaciones colectivas, que para él son como los conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. Para Moscovich, la representación social es un corpus organizado de conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integra en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios. ABRIS ABRIS reagrupa estas concepciones y plantea que la representación social funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinarán su comportamiento o sus prácticas. El método El método fenomenológico nos permite interpretar significados, experienciales, visión de la realidad humana, situacionales, sujetos en un contexto único, y personales, comprensión de la percepción individual del mundo. El paradigma interpretativo o hermenéutico no percibe un conocimiento verdadero en sentido de monolítico o impuesto, sino que aboga por la construcción de un consenso compatible con otras perspectivas. Entre los instrumentos de reclusión de datos tenemos la entrevista semiestructurada, la observación directa y el análisis de datos, que para el modelo fenomenológico es un proceso de tipo hermenéutico que busca identificar los significados esenciales de la experiencia vivida por los participantes. Existen diferentes estrategias para lograr la confiabilidad en la investigación cualitativa, como es la triangulación, uso de memorias reflexivas y auditoría externa. Lograr abordar lo planteado nos permitirá avanzar en el proceso de enseñanza del concepto de fracción y dar origen a futuras investigaciones. Muchas gracias.